¿Qué bonito cuando te veo ahí? Qué bonito cuando te siento Qué bonito es sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me abrazás Qué bonito cuando te vayas Qué bonito es sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar Poder vengan a ganar Y por si te lo hacíamos los dos Ay, mi amor no para que no te vayas Junto a mí, mi amor no para que no te vayas Y que no puedo dejar para que no te vayas Junto a mí 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 Tu seré, tu seré Alegría, cielo Saltando ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Con el peorito, con el peorito, con el peorito, con el peorito cantando. Y se fue, se fue más ¡Muchas gracias!